Buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Martínez. Soy de Venezuela. Estamos ahorita en Boston con nuestra escuela llamada Approach International Student Center. Estamos afuera aprovechando este hermoso día aquí en Boston Tea Party Harbor. Estamos aprendiendo un poquito acerca de la historia de Estados Unidos. Los invito a todos que vengan a estudiar acá con nosotros. Come with us to study English in Boston. Gracias.